Tigo Nicaragua y sus voluntarios Acción Tigo realizaron una jornada de reforestación en la Reserva Natura en el marco del Día Mundial del Árbol y como resultado del reciclaje de celulares que es parte del programa GoEco, un llamado a conectarse con el planeta, que se desarrolla en alianza con la Reserva Natura y otras organizaciones. Durante esta jornada participaron 70 voluntarios Acción Tigo que donaron 350 horas de trabajo para sembrar 1,050 árboles, demostrando su compromiso con acciones que impacten positivamente el medio ambiente y las comunidades de Nicaragua. Dicha jornada se desarrolló guardando todas las medidas de bioseguridad por el bienestar de los colaboradores y logrando tener un contacto en un ambiente al aire libre y sano. Entre las especies sembradas están genízaros, cedro, chocuabo, cortés, guanacaste negro y gavilán, que son propios del bosque del trópico seco y característicos de la zona. La alianza de Tigo, Nicaragua con Reserva Natura permite hacer de esta jornada un proceso ambientalmente sostenible, pues el equipo de la Reserva da seguimiento a los árboles sembrados para garantizar su manutención y crecimiento. Reserva Natura es un espacio dedicado a la conversión del bosque del trópico seco y a la cosecha del agua, y con estos 1,050 árboles se está contribuyendo a evitar la erosión con el enriquecimiento del bosque, que permitirá tener mayor infiltración del agua al manto acuífero y servirán de refugio en un futuro a la fauna de la zona. A través del programa Go Eco Tigo Nicaragua ofrece diversas alternativas que ayudan al medio ambiente, entre ellos el reciclaje de celulares en desuso, accesorios o sus partes, para darles el tratamiento adecuado como residuos eléctricos y electrónicos, para que no terminen en un relleno sanitario junto a la basura común, donde se degradan y contaminan los mantos acuíferos. Los buzones de Go Eco están ubicados en las tiendas de Managua, Masaya, Granada, Rivas, Ginotepe, Chinandega, León y Estelí, en donde los nicaragüenses pueden depositar sus celulares viejos o accesorios dañados como baterías, cargadores rotos o pantallas quebradas. Luego serán tratados como residuos reciclables, para ser transformados o utilizados como materia prima para otros productos, apoyando así la economía circular. Por cada celular depositado en los buzones, se sembrará un árbol en reserva natura, asegurando su conservación y protección. Además, Tigo Nicaragua promueve la ecofactura entre sus clientes, contribuyendo a la reducción en el consumo del papel de un solo uso, y tiene una alianza con Pipitos, para el reciclaje de papel y cartón, proveniente de sus operaciones administrativas y comerciales, que es donado a su programa Recicla para la Vida. Marcos Medina, Noticias 12.